María de Lourdes Rodarte, directora del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, fue la encargada de presentar el Encuentro Iberoamericano de Tecnologías para la Inclusión, el cual se realizará en Zacatecas del 7 al 9 de marzo. Tenemos el gusto de anunciarles la realización del primer encuentro iberoamericano de tecnologías accesibles para personas con discapacidad y en donde tendremos la visita de diversos expertos que podrán hablarnos justamente de esta posibilidad que se abre gracias a la tecnología para que las personas con discapacidad tengamos mejores oportunidades en los distintos ámbitos de desarrollo. La funcionaria estatal precisó que desde Zacatecas se marcará la pauta para que México sea un lugar incluyente con las personas con discapacidad. Justamente desde Zacatecas habremos de marcar el camino, la pauta para que nuestro país sea digno representante de las personas con discapacidad. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.